EL ANDALUZ Hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es... EL ANDALUZ Este tiene que ser el idioma en un futuro porque aparte de que gastamos menos energía hablando que en otras comunidades lo decimos todo con menos palabras y menos letras Somos la polla porque nosotros nos subtitulan porque nadie nos entiende pero nosotros los demás sí que lo entendemos Nosotros entendemos el castellano que, según dicen, es el bien hablado Que para mí ese castellano es el hablar fino Hablas muy fino Tenemos un código que solamente nosotros entendemos Y no se puede estudiar en el colegio, no, no Si yo digo que es chico, ¿a qué me refiero? O el tequilla Ese me gusta O lo aprendes en casa o no hay nada que hacer Es lo que hay Está la palabra enfermar, por ejemplo Que enfermar, aparte de significar ponerte enfermo Es darle una paliza a alguien Hasta eso, hasta dejarlo como si estuviese enfermo Y luego está la triple negación para afirmar algo No ni nada Pero a ti te gusta, ¿no? No ni nada Y eso, tenemos muchas más palabras para describir una cosa Que en el resto de España Somos los mejores En el próximo vídeo os enseñaré algunas palabras más De Andalucía Para que veáis que este es un canal didáctico también Y cultural Adiós putitos y putitas Hasta luego Híole 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 Híole